Tenemos ya en la línea al ingeniero químico metalúrgico graduado de la Universidad Autónoma de México, José Luis Luege Tamargo presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible Él tiene a flor de piel el tema y le vamos a preguntar Ingeniero, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada Muchas gracias a ti Eduardo y a todo tu equipo, un saludo a tu auditorio, buenas tardes Muchísimas gracias y muy buenas tardes Recurrimos a ti porque tienes una visión de una ciudad posible Dentro de esta ciudad posible, ¿qué es lo que cabe con el aeropuerto? Porque ya vemos que el gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México están diciendo que solo ellos tienen el derecho de decidir qué se va a hacer con estos terrenos Bueno mira, lo primero que yo quisiera decirte Eduardo es Yo he considerado un grave error en la elección de los terrenos de lo que fue lo que quedaba del vaso del lago de Texcoco para construir el nuevo aeropuerto pues principalmente porque es un área de regulación hidrológica es lo último que nos queda, el último reducto de lo que fue el gran lago de Texcoco Y mira que deja que haga un apunte con lo que estás diciendo Claro Eduardo Se dice que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un gran portaaviones que navega en todo esto que es el lodo con una profundidad las pisas de más de 8 metros de profundidad Así es, los hundimientos en toda esa zona, o sea, tanto en el vaso del lago de Texcoco donde se piensa desarrollar un nuevo proyecto como en el actual aeropuerto cada vez que hay hundimientos simplemente van repavimentando las pistas y uno de los técnicos del aeropuerto a mí me comentaba que hay zonas con 12 metros de asfalto de profundidad se va sumiendo y simplemente le van echando un poquito más arriba, ¿no? Pero tú dijiste algo muy importante hace un momento que yo lo he constatado en el mundo entero No hay una de las grandes capitales en el mundo que haya desechado su viejo aeropuerto Casi siempre lo que se busca es modernizarlos y en todo caso construir un segundo aeropuerto Si tú revisas, Eduardo, las principales capitales en el mundo entero tienen dos, tres y hasta cuatro como en el caso de Londres, aeropuertos Solo aquí en México se nos ocurre desechar lo que tú acabas de decir, grandes inversiones y decir, vamos a construir otro nuevo y ese lo dejamos fuera Ahí tú tienes la visión, perdón, de que se deberá dejar como aeropuerto utilizarlo como un aeropuerto alterno o a lo mejor para aviación privada Lo que pasa es que al escoger el vaso del lago Texcoco para el nuevo aeropuerto y por la orientación que el proyecto está planteando de las pistas que son norte-sur este aeropuerto ya no podría operar, tendrías que sacarlo de operación De hecho el proyecto saca de operación las dos terminales con las dos pistas y saca de operación también el aeropuerto militar de Santa Lucía que cuenta con una de las mejores pistas de todo el país, una pista de cuatro kilómetros de longitud donde pueda aterrizar cualquier avión y yo me pregunto, bueno, dejar fuera toda esta infraestructura tan costosa perder el aeropuerto militar para lo que nos están ofreciendo yo no le veo ninguna justificación Sin lugar a dudas Oye, ahorita está conmigo José Luis Alejandro Ruiz Robles Él es presidente de la Cámara de Comercio México-Americana y me hace un comentario precisamente al respecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Si mal no recuerdo, ¿esto fue expropiado hace 60 años? Sí, mucho más Las primeras expropiaciones son de los años 30 Ok Y fueron muchas expropiaciones hasta obtener un predio muy muy amplio para ahí construir el aeropuerto Sí, mira, aquí lo que me comenta Alejandro Ruiz es que el motivo de la expropiación que era el caso de utilidad pública para realizar un aeropuerto Si en el caso de que deje de tener la vocación de la utilidad pública se le tendría que regresar a los dueños originales que serían los equidatarios Entonces la Ciudad de México no podría decir pues esta boca es mía, ¿no? Bueno, los terrenos se consideran federados Desde el momento de la expropiación que se pagó por esos terrenos y los adquiere la federación pertenecen a la federación La discusión que ha promovido el jefe de gobierno a mí, honestamente, Dordo, me parece ociosa En primer lugar porque el proyecto del nuevo aeropuerto en caso de que se llevara a cabo que ojalá y no pues representaría por ahí del 2020 el que contáramos con dos pistas, ¿no? Pero el desmantelamiento del actual aeropuerto y la remediación del suelo que ese es otro tema que nadie ha tomado en cuenta te llevaría por lo menos hasta el 2025 Entonces se ponen ahorita a discutir que si los terrenos son míos o tuyos no tiene ningún caso Los terrenos desde mi punto de vista son federales Yo creo que no aplicaría la reversión en este caso porque la reversión es cuando el objeto de la expropiación no se cumple pero aquí se cumplió Es decir, el objeto de la expropiación fue construir un aeropuerto y operar el aeropuerto y eso lo hizo la federación Entonces los terrenos seguirían siendo de la federación y supongo que de llevarse a cabo pues tendría que haber algún acuerdo con la Ciudad de México Pero ese no es el caso Lo que quiero mencionarte es que la propia Secretaría de Desarrollo Económico que ha promovido supuestamente consultas que yo no sé qué tipo de consultas porque lo que más bien han hecho es escuchar proyectos de los que tienen intereses inmobiliarios y de negocios Pero resulta que alguien en la SEDECO, Eduardo publicó la semana pasada un estudio que coincide con lo que nosotros hemos sostenido Dicen, esa zona es la confluencia de todos los drenajes de la ciudad Ahí no conviene construir nada En todo caso, habría que hacer una zona de regulación hidrológica Imagínate, si lo que nosotros queremos es que se mantenga el lago de Texcoco como área de regulación y que ahora te digan que si sacamos de operación el nuevo aeropuerto habría que hacerlo lo mismo francamente, ya no sabe uno ni qué pensar Entonces, la propuesta de ustedes y en general de acuerdo a los estudios que se han realizado es que esto sea un área natural por ejemplo, un bosque donde se pueda regular todos los desechos y los acuíferos de la Ciudad de México Bueno, nosotros refiriéndome a un grupo de estudiosos y geólogos que hemos analizado todo el proyecto del lago de Texcoco somos enemigos públicos de un nuevo aeropuerto en esa zona es decir, nosotros creemos que el aeropuerto debería de construirse o en Hidalgo o ampliar a dos pistas Toluca o hacer otra combinación de aeropuertos como lo hacen en todas las ciudades nosotros no consideramos, Eduardo correcto el proyecto que están impulsando desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero en el supuesto de que ya nos vencieron absolutamente y se construye ese proyecto en el lago de Texcoco pues evidentemente tendría que ser una zona ecológica los terrenos tendrían que adecuarse para la función que tiene actualmente la zona federal del lago de Texcoco pero dime tú, Eduardo ¿no te parece fuera de todo sentido común quitar un área natural de regulación para hacer un aeropuerto? y luego construir un área de regulación en los terrenos que liberas del actual aeropuerto pues es una eso es una es una locura es una locura meterle lana a mal invertida ¿no? ahora el lago de Texcoco es el peor suelo que tú puedas escoger, Eduardo para hacer cualquier construcción por lo que tú dijiste es un suelo blando son 70 metros de suelo blando de arcillas es todo lo que pongas ahí se hunde no hay manera de controlar los hundimientos lamentablemente por la desecación del lago primero y por la explotación del acuífero de Texcoco que es terrible y por lo tanto no saben en lo que se están metiendo yo no es que yo te diga que tengo toda la verdad absoluta simplemente los números con los que yo conté en la Comisión Nacional del Agua sobre las tormentas y los escurrimientos te lo demuestran matemáticamente necesitas esa zona para regular las tormentas de lluvia de la ciudad sí sin lugar a dudas y ahora algo que se ha planteado muchísimo cada año al reencarpetar las pistas prácticamente se hace una nueva pista que se podría estar construyendo una pista de aterrizaje cada año nueva totalmente estamos platicando con el ingeniero José Luis Luege Tamargo presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible ingeniero estábamos comentando con respecto a la viabilidad del nuevo aeropuerto y las condiciones que prevalecen en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ¿no sientes que lo que se ha perdido es un plan estratégico de desarrollo entre la red de aeropuerto área con la que cuenta el país México Absolutamente lo que tú decías en la introducción del programa este Eduardo que cada seis años se pretende inventar el hilo negro cuando lo que requiere nuestro país es planeación de más largo alcance independientemente de cambios en la presidencia de la república y lo mismo se aplica para gobiernos de estados y de municipios ¿no? Entonces en el sexenio anterior la Secretaría de Comunicaciones presentó un plan a través de aeroservicios aeropuertos de perdón de ASA para la utilización regional de los aeropuertos en este caso Toluca Querétaro Puebla y Cuernavaca que como tú sabes están subutilizados en el caso concreto de Toluca que es el más cercano y el más viable de utilizarse como complemento del actual aeropuerto se planteaba incrementar a dos pistas el aeropuerto estaba aprobado ese proyecto por la SCT actualmente está cancelado el proyecto detenido y te voy a hacer cancelado ya ni siquiera no le pusieron un solo centavo este Eduardo y te voy a comentar el aeropuerto de Cuernavaca el de Cuernavaca recordarás que fue el presidente Felipe Calderón a inaugurarlo como aeropuerto internacional y se le dio muchísimo dinero una torre de control de supuestamente de las más bonitas y modernas yo fui hace poco a ese aeropuerto quise entrar a la torre de control y fíjate que nada más es el cascarón no tiene nada por dentro mira yo recuerdo que se le invirtió en la pasada administración muchísimos millones de pesos precisamente para poder recibir líneas internacionales y darle mayor utilidad pero lo que tú dices es cierto no se concluyen los proyectos y con Graco Ramírez prácticamente lo tienen cerrado y ya ni siquiera reciben tráfico local ni local pero el caso que creo que podría complementarse más rápidamente es el de Toluca quiero referirme a él por un proyecto muy importante y bueno se tenía que ampliar a dos pistas está cancelado el proyecto se tenía que modernizar el aeropuerto porque actualmente es un aeropuerto más bien provincial francamente no tiene nada en cuanto a un aeropuerto moderno pero lo más importante Eduardo es que el tren México-Toluca se había planteado en función de darle mejor utilidad a la mejor utilización al aeropuerto de Toluca entonces el tren de Toluca era un tren rápido que se planteaba del corredor reforma no estaba especificado si salía de alguna línea del metro en auditorio o desde Bellas Artes pero era tomar el corredor reforma donde está la mayor demanda de vuelos ir como tren rápido subterráneo y superficial y a través de las montañas también en un túnel directo al aeropuerto de Toluca y luego ya a la ciudad de Toluca llegarían que en 15-20 minutos en máximo 15 minutos eso en línea es realmente como tren rápido sería verdaderamente muy poco tiempo y que te voy a comentar que hoy por hoy del centro de la ciudad de México al aeropuerto internacional de la ciudad de México te avientas mínimo 30 minutos 45 y hasta una hora o más pero bueno ese proyecto se canceló y tú ya sabes que se aprobó y se licitó y se está construyendo el tren a Toluca nada más que el tren a Toluca sale de la estación del metro observatorio y va directo a Metepec y no pasa y luego a Toluca y no toca el aeropuerto entonces a mí parece una obra como le llamo yo el tren de ningún lado a ningún otro lado porque nadie va a utilizar ese tren a Toluca para ir al aeropuerto de Toluca o sea que rompió completamente el objetivo original de darle mejor utilización al aeropuerto Toluca entonces la Secretaría de Comunicaciones ha cancelado todos los proyectos de utilización de sus aeropuertos regionales a desaparecer toda la infraestructura de nuestro aeropuerto actual que es un error y concentrarlo todo en un gigantesco aeropuerto en una zona que es inapropiada que el suelo no lo permite no les va a permitir la construcción este dado te lo digo desde ahorita anótalo ahí para que si estamos o no estamos dentro de tres o cuatro años lo puedas comentar a tu público no se va a poder construir simplemente porque el suelo es un suelo que no es apto para eso si que ya a través del tiempo se ha comprobado que los hundimientos por un lado y la regularización o regulación hidrológica de los mantos hídricos hacen casi imposible el manejo y si lo hacen va a seguir costando las grandes cantidades de dinero que cuesta mantener el aeropuerto internacional de la Ciudad de México actual quizá mucho más porque mira déjame mencionarte algo en el periodo de transición yo entregué un documento un estudio un estudio profesional hecho por la Comisión Nacional del Agua por expertos ordenado obviamente cuando en la administración donde yo fui director general donde se suman todos los escurrimientos en temporada de lluvias y esta enorme ciudad en la que vivimos Eduardo se ha convertido como en un gran tazón ya no hay permeabilidad del suelo porque todo es asfalto y cemento y los arbolitos esos que nos pusieron que también se chupan el agua además el utilizar eucaliptos en los parques pero ya no hay parques Eduardo hemos acabado con grandes zonas de bosques de parques de parques públicos de glorietas de camellones es increíble como ese afán digamos inmobiliario que no dejan un centímetro cuadrado de verde en los nuevos desarrollos bueno lo que pasa cuando viene una tormenta es que los escurrimientos de agua crecen exponencialmente ¿a dónde van esos escurrimientos? a los drenajes que no tienen capacidad y a las partes bajas de la ciudad que en este caso es el centro de la ciudad entonces la única zona que nos queda de salvamento digamos se le llama de regulación hidrológica es la zona federal del lago de Texcoco y ese es un proyecto que viene aprobado desde 1971 por decreto presidencial y la actual administración hizo caso omiso de todas las condiciones de ese decreto presidencial no tomaron en cuenta las condiciones hidrológicas ni los estudios que nosotros les entregamos y presentaron una manifestación de impacto ambiental completamente amañada a mí sinceramente lo digo con la mayor preocupación del mundo Eduardo sin afán de querer bloquear un gran proyecto ni mucho menos sino de reorientar esos proyectos lo que se gusta se buscaría es que se haga en el lugar adecuado y de la forma adecuada José Luis Luege Tamargo te agradezco muchísimo tus apreciaciones tus observaciones y tus opiniones me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondamos pudiéramos ahondar sobre el tema y también discutirlo con las otras partes que dicen que tienen la razón estoy dispuesto para cuando tú me invites con todo gusto lo haremos te agradezco muchísimo estos comentarios y esta información y esta información